El mar que me muere en todo ahora van a tumbar de un marco en tentación no sabía que perdía de la línea abierta al sol tus historias de rompista que no intentes en el amor Sabía que se sentía, al mirar sin compasión, todo el mundo desde arriba, y tus ojos chocó en la pena, el rumor va en el cuaderno del palocho sin corazón, que coge el guante que tiraste sin pensar que perdería más que duelo en tu porta, que duelo en tu porta. ¡Ah, puta! ¡Ganadora! ¡Hijo de puta! No, no, estaba... Claro, es el pico, es el pico, ¿no? Bueno, son tres, igual emocionados que estabais hace un momento, ¿vale? Bueno, mejor, porque así lo vivimos otra vez. Calla, calla, yo, no estás jugando raro, en plan que no se tome. Pero que he quedado yo mal. No, bueno, sí, te jodes.